Desde el pasado 1 de agosto, el Consejo Municipal se encuentra en sesiones ordinarias donde se debaten varios proyectos de acuerdo, al igual que diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal rinden sus informes en lo corrido del año. Estas sesiones ordinarias son históricas, ya que es la primera vez que el Consejo Municipal realiza sus actividades a través de la virtualidad. La Administración Municipal cerró las puertas de las instalaciones de la Alcaldía y nosotros uniéndonos al momento que se vive en nuestro municipio decidimos hacer las sesiones desde la mesa directiva, las sesiones de manera virtual. Tuvimos invitados Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y la S-Hospital San Juan de Dios los cuales nos dieron un informe detallado que acciones se están tomando a raíz del COVID-19 y cómo estaba funcionando la Administración Municipal, qué medidas se han tomado en el Hospital San Juan de Dios, cómo se trabajan en los puestos de control y nosotros siempre mandamos unos cuestionarios los cuales ellos nos hacen el desarrollo y los concejales hacen sus preguntas. Nos fue muy bien, trabajamos de manera virtual como bien lo saben y ha sido todo un éxito hasta el momento las sesiones virtuales del Consejo. Para las actuales sesiones desde la Administración Municipal se han enviado 11 proyectos de acuerdo para que sean estudiados y debatidos por los concejales. Los cuales ya se le entregaron a los concejales, los cuales ya se han discutido los dos primeros que se entregaron, ya van para segunda, se discutieron en primera y ya van para segunda. Todos los proyectos muy interesantes, muy importantes para el municipio, algunos de ley como son adiciones, como son traslados, como son salarios del personero y del señor alcalde y otros que son la estampilla pro deporte, muy interesante puesto que yo quiero decirles que ahí se va a ver reflejado el acompañamiento a todos nuestros deportistas. También nos entregaron uno para discutir y para saber sobre el envejecimiento, la política pública de envejecimiento de nuestro municipio. Tenemos uno que, todos son tan importantes, pero tenemos uno que es autorización para hacer una compra-venta de un lote para un proyecto de viviendas para la población del municipio de Sonzón. Otros proyectos que se debatirán son la sesión del frigorífico del municipio, la Junta de Cultura de Sonzón y temas de contratación por parte del alcalde.